... Todos hemos visto estas últimas semanas cómo un terremoto puede removernos la conciencia y volvernos a hacer pensar en cosas que tenemos medio olvidadas. Una de esas cosas que tenemos medio olvidadas y es que en la generación de energía es uno de nuestros grandes problemas y de los grandes desafíos para el futuro, no lejano sino inmediato ya que no podemos seguir con la energía del petróleo indefinidamente primero porque se acaba, segundo porque el planeta está llegando al límite de emisiones que puede soportar eso no. Por otro lado las alternativas no son muchas, son caras, son difíciles de implementar y el crecimiento de la energía, de consumo de energía mundial puede en pocos años, en cien años multiplicarse por dos, por tres o por cuatro. Las predicciones son variables y son siempre difíciles de acertar en el futuro. Una de las opciones, al menos a por todos lados, es la energía nuclear pero como hemos visto también debido a ese sismo y a ese marimoto que vino después presenta importantes problemas a los cuales vamos a tratar de contribuir en su solución desde el punto de vista de los materiales y podemos contribuir mucho. Y una de esas cosas es en lo que tenemos en el seminario de hoy, tenemos como invitado a José Luis García Calvo que tengo aquí a mi derecha y que nos va a hablar del desarrollo de nuevas alternativas para un almacenamiento geológico profundo y seguro de esas cosas que son los residuos de los cuales los humanos somos tan proclives a generar, en este caso los residuos nucleares, mientras se encuentre una solución definitiva para ellos o se puede utilizar para futuros reactores como combustible y simen en el futuro, cosas que ahora no podemos. José Luis García Calvo pertenece al Centro de Investigación de Seguridad y Durabilidad Estructural y de Materiales, es un centro relativamente nuevo y poco conocido pero cada vez va a abrir más sus puertas y van a venir por aquí más investigadores que van a dar la proyección que va a tener el futuro, que esperamos todos que sea muy importante. Es un centro mixto entre la Universidad Politécnica de Madrid y el CSIC y en cuanto a la trayectoria de José Luis, es decir, que es licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Madrid, ha sido investigador del Instituto de Ciencias de Construcción Eduardo Torroja, perteneciente al CSIC, hasta prácticamente hace un año cuando pasó a formar parte del CSIC, coincidiendo con la constitución del instituto y es miembro también de la Plataforma Tecnológica Española de Construcción dentro de la Línea Estratégica de Construcción Sostenible. Sus líneas de trabajo se encuentran dentro de los cementos y los hormigones para el almacenamiento de residuos radiactivos, la formulación y preparación de hormigones especiales y en general, como podéis ver, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y los materiales. Es un campo muy atractivo, que va a tener una gran proyección en el futuro y qué mejor que él para que os hable sobre el asunto. Así que muchísimas gracias José Luis por estar aquí, bienvenido y esperamos escucharte con deleite. Muchas gracias José Ignacio por invitarme a dar la charla y buenos días a todos. Gracias José Luis por estar aquí. Dentro del grupo español de este proyecto europeo nosotros participamos junto con ENRESA y el Centro Tecnológico Altemil y estas son las personas del centro que participamos en el proyecto. Estas son las partes en las que he dividido la charla. Una introducción para evaluar el papel del hormigón dentro de una GP y evaluar también la necesidad de emplear hormigones de bajo pH. Un estudio microestructural de los cementos de bajo pH. Dos ejemplos prácticos en los que empleamos estos hormigones de bajo pH en la construcción de tapones en los AGP. Y por último un estudio de durabilidad de estos hormigones frente al ataque de aguas agresivas. Existen dos tipos de residuos radiactivos dentro de dos tipos de residuos radiactivos. Uno son los de baja y media actividad que van a presentar periodos de semidesintegración inferiores a 30 años y para los que ya existen soluciones probadas de confinamiento para un tiempo de 10 veces su periodo de semidesintegración. En España tenemos la instalación de almacenamiento del cabril que actualmente gestiona ENRESA y en ella el hormigón va a tener una doble función, va a ser confinante de los residuos y aislante respecto al medio ambiente. Por otro lado están los residuos de alta actividad con periodos de semidesintegración muy superiores y en España en este momento se ha ido hacia un almacenamiento no permanente pero en otros países de Europa se ha ido hacia un almacenamiento permanente y la acción más aceptada es el almacenamiento geológico profundo. El papel de un hormigón dentro de un almacenamiento geológico profundo va a ser múltiple. Se empleará como hormigón estructural para pavimentos de carreteras, soleras y otras estructuras de funcionamiento. También se va a emplear el hormigón proyectado para el prevestimiento de túneles, el soporte de roca y la construcción de tapones. O el grouting para sellado de fisuras. Enresa estimó que si se realizara este tipo de AGP en España, en caso de que se hiciera en una formación arcillosa se necesitarían 266.000 metros cúbicos de hormigón y en caso de que la formación fuera granítica, 40.000 metros cúbicos. Como ejemplo, os muestro dos AGP que están actualmente en construcción. Este es un esquema del AGP de Fosmark en Suecia. No se ha iniciado la construcción pero ya se ha seleccionado este sitio para llevar a cabo. Os pongo el diseño para que os hagáis una idea de la magnitud de este tipo de almacenamientos. En la izquierda hay un esquema del almacenamiento de Olkiloloto en Posiva, en Finlandia. Yo tuve la oportunidad de ir a visitarlo en el 2009. Y en el 2009 iban por 200 metros de excavación de la galería para entrar al repositorio. Y esta es la entrada del repositorio. Con lo cual, este tipo de AGP ya se están construyendo en Europa. Sin embargo, va a haber en ciertas partes de estos almacenamientos en los que no vamos a poder emplear hormigón convencional. Porque al estar expuestos al ataque de aguas agresivas se va a producir la conocida pluma alcalina del hormigón con un pH superior a 12,5-13 que va a alterar la barrera de ingeniería, que es la bentonita que estará en contacto con el hormigón. Y esta barrera de ingeniería presenta una velocidad de alteración muy elevada a pH superiores a 11. Por lo tanto, nosotros teníamos el objetivo de desarrollar hormigones de bajo pH, lo cual implicaba desarrollar cementos de bajo pH con un pH en el fluido de sus poros inferior a 11. Además, dentro de este proyecto europeo, teníamos que llevar a cabo la construcción, junto con Enresa y Aitemín, de dos tapones de hormigón que iban a estar en contacto con esta barrera de ingeniería de bentonita. El desarrollo de cementos de bajo pH se ha llevado a cabo desde diferentes puntos de vista. Se han empleado cementos supersulfatados, cementos magnéficos fosfatados, cementos fosfocálficos, pero los más empleados y los que nosotros también hemos estudiado son cementos basados en Portland convencional, con un elevado contenido de adiciones minerales, y cementos de aluminato de calcio, también con un elevado contenido de adiciones minerales. Las adiciones minerales empleadas son las comúnmente empleadas en el sector de la construcción, humo de sílice, cenizas volantes o escorias de altorno. Y en el caso de los cementos Portland, las empleábamos para disminuir el pH del fluido de los poros, y en el caso del CAC, aparte de disminuir ligeramente este pH para controlar el conocido proceso de conversión. Por lo tanto, el reto era doble, teníamos que desarrollar nuevos cementos a partir de mezclas linarias o ternarias, mezclando diferentes adiciones minerales. En el caso de que los cementos estén basados en cemento Portland, para eliminar, para disminuir el elevado pH del fluido de los poros, primero teníamos que utilizar un cemento bajo en alcalis, ya que a estos elevados pH la solución de los poros está gobernada por los alcalis y por una disolución saturada de hidróxido cálcico, y eliminar la fuente de hidróxido cálcico, que es la Portlandita. Para ello, entregamos las adiciones minerales, ya que las hice estas adiciones, para reaccionar con el hidróxido cálcico a partir de la reacción tuzolánica, eliminando los cristales de Portlandita y formando geles CSH. Por lo tanto, nos teníamos que encontrar en esta región, en la que prácticamente toda nuestra pasta de cemento estuviera formada por geles CSH. En la literatura, previamente se habían empleado estas adiciones, pero contenidos muy inferiores, en los cuales el pH no se disminuía hasta los valores que nosotros estábamos buscando. Por tanto, los contenidos a emplear eran muy superiores. En este esquema muestro diferentes contenidos para mezclas ternarias, pero al emplear este contenido tan elevado de adiciones minerales, se desconocía el comportamiento que estas mezclas iban a poder tener. En el caso de los cementos, basados en CAC, lo que teníamos que controlar era el proceso de conversión, por el cual los hidratos hexagonales, que inicialmente se forman en este tipo de materiales, en ambientes, sobre todo cálidos y humo, se van a transformar en el hidrogranate, que es una fase cúbica y gipsita. Este proceso va a aumentar la porosidad del material y disminuir su resistencia mecánica. Para controlar este proceso, se han desarrollado diferentes soluciones. Una de ellas era la carbonatación del CAC, que es una patente del Instituto de Ardoto Roja, y la que nosotros llevamos a cabo, y al igual que otros muchos investigadores, es reemplazar parte del cemento, del cemento aluminato de calcio, por adiciones minerales con alto contenido en sílice. De esta forma, no se convierte en los hidratos hexagonales en hidrogranate, sino en otro hidrato hexagonal denominado gelenita. Sin embargo, todos los estudios previos estaban centrados en la no formación de la fase cúbica del hidrogranato, y nunca se había atendido a la fase acuosa de este tipo de materiales. Me voy a exponer los resultados del estudio microestructural que hicimos en este tipo de pastas. En las pastas de cemento, basadas en cemento Portland, pudimos observar cómo, al analizar el pH del fluido de los poros, los mayores cambios se producían en los primeros 90 a 100 días de hidratación. Posteriormente, en todas las muestras analizadas, tanto si tenían adición mineral como si no la tenían, el pH se mantenía bastante estable durante dos años, que fue el tiempo en que lo analizamos. Además, pudimos observar cómo, a los 90 días de curado, el humo de sílice era mucho más efectivo en la reducción del pH del fluido de los poros que las cenizas volantes y las escorias para un mismo contenido de adición. Esto está relacionado con el mayor contenido en sílice que presenta el humo de sílice, ya que si nosotros representamos el contenido en sílice de la formulación base cemento con el pH obtenido a los 90 días, obtenemos una relación bastante buena entre ambos parámetros. Obviamente, se conoce que la ceniza volante va a tener una relación puzolánica mucho más lenta con el cemento y, por tanto, puede ser que a mayores edades de hidratación sí que consigamos los pH que estábamos buscando. Esta disminución del pH venía asociada, lógicamente, a la disminución del contenido de porlandita. Y analizando el contenido de porlandita de diferentes pastas, pudimos decir que se necesitaba más de un 55% de sílice en la formulación base cemento para eliminar completamente los cristales de porlandita. Además, mediante análisis termogravimétricos, en una pasta de porlandita convencional, vemos que el contenido en porlandita a los 2 y a los 90 días de curado es prácticamente el mismo, incluso superior a los 90 días por la mayor hidratación. Sin embargo, en una pasta de bajo pH, se ve claramente como el pico de porlandita va disminuyendo con la edad de hidratación. Este tipo de cementos, además vimos, aparte de la desaparición de porlandita, seguían presentando anidros a diferentes edades de curado y también etringita. Y una cosa muy importante es que los geles CSH que se formaban presentaban relaciones de óxido de calcio sílice muy por debajo de las relaciones de óxido de calcio sílice que presentan los cementos porlandes convencionales. En este caso teníamos relaciones entre 1 y 0,7 y en un cemento convencional estaban entre 1,3 y 2,2, con una media de 1,7. Esta relación tan baja de óxido de calcio sílice nos iba a provocar, además, una retención de álcalis en las matrices tanto de los geles CSH como dentro de la superficie del humo de sílice. Si nosotros comparábamos el contenido en óxido de sodio equivalente que teníamos en la fase del fluido de los poros en los materiales de bajo pH podemos observar que es muy inferior al obtenido en otros cementos que se habían publicado en la literatura. Hay que tener en cuenta que esta escala es logarítmica. Por lo tanto, estas nuevas matrices de cemento nos están reteniendo álcalis y de esta forma también disminuyendo más el pH del fluido de los poros que era lo que nos interesaba. Además, analizando la evolución de la composición del fluido de los poros en estas pasas de cemento podemos observar como existe una disminución de la del contenido en álcalis con la edad de curado y además un aumento del contenido en calcio. Por lo tanto, podemos decir que se podría estar produciendo una descalcificación de estos geles CSH. Un último comentario a añadir es que el contenido en sulfatos de este tipo de cementos es muy superior en la fase acuosa que en un cemento porlán convencional. En cuanto a la fase acuosa de los cementos de bajo pH basados en CAC podemos decir que ya de por sí el CAC presenta un pH muy inferior al cemento porlán y además a lo largo del tiempo de curado el pH es mucho más estable y no existe una bajada significativa al añadir las adiciones minerales con elevado contenido en sílice. Si bien, si existe una pequeña bajada, pues aquí relacionamos el contenido en sílice de la formulación con el pH obtenido se ve un ligero descenso pero dentro de valores muy inferiores a los obtenidos en el cemento porlán. Además, en este caso, en estas mezclas, también podemos hablar de una repensión de álcalis en las matrices de la fase sólida formadas que en este caso son silicoaluminatos cálcicos hidratados. En los cementos, el desarrollo microestructural de los cementos basados en CAC es al inicio de curado, muy semejante, en un cemento sin adición que en un cemento con adición mineral. Tenemos los dos hidratos hexagonales, TH10, C2H8 y la gipsita, pero a edades superiores de curado vamos a tener en el cemento de aluminato de calcio sin adición mineral gipsita y el hidrogranate, por lo tanto ha producido la conversión, pero en los cementos con adición mineral tendremos gel de alumina, gipsita, una fase hexagonal la conocida gelenita y hidratos de la familia del hidrogranate pero con incorporación de silice en su composición. La formación de gipsita la pudimos apreciar a partir de los DRX y por microscopía electrónica de barrio en la que la presencia de placas de gelenita era muy evidente. Y la incorporación de silice dentro de la matriz del hidrogranate la detectamos porque al analizar los difractogramas obtenidos veíamos un desplazamiento, el difractograma en rosa es de una pasta de bajo pH y el azul de una en la pasta de referencia. Veíamos desplazamientos en el pico del hidrogranate con respecto a los picos obtenidos en un CAC sin adición mineral. Este desplazamiento de los picos del hidrogranate va asociado a la incorporación de silice en su composición que aumenta su estabilidad. Además, pudimos observar como cuanto mayor es el contenido en adición mineral por tanto mayor el contenido en silice mayor el contenido en silice que presentaban estas matrices de CASH. Además, nosotros fuimos los primeros en determinar como en estas matrices con elevados contenidos en adiciones minerales el carboaluminato se producía mientras que en los CAC sin adición mineral no se producía y esta fase sólida iba a ser un precursor que favorece la precipitación de hidratos de la familia del hidrogranate pero con silice en su composición. Además, también evaluamos a lo largo de diferentes edades de hidratación la hidratación de estos nuevos tipos de cemento mediante RMN que mediante la deconvolución de los picos obtenidos para el RMN de aluminio pudimos seguir la evolución de estas fases y determinar que efectivamente no se estaba formando el hidrogranate en las pastas de bajo pH y por lo tanto estábamos al menos limitando si no controlando el proceso de conversión. Por tanto, podemos decir que los criterios para llevar a cabo el diseño de cementos de bajo pH si están basados en cemento porla convencional es emplear cementos bajos en álcalis con elevados contenidos en adiciones minerales superiores al 55% de sílice en la formulación base cemento para eliminar completamente la porlandita pero evidentemente tenemos una significativa modificación de la microstructura. En el caso de los cementos basados en CAC ya de por sí tenemos pHs inferiores a los de un cemento porla convencional la adición de estas adiciones minerales va a mantener o disminuir ligeramente el pH según el porcentaje adicionado pero lo que sí que vamos a hacer es limitar o retardar el proceso de conversión. Obviamente, estos cambios microestructurales que se producen en ambos tipos de matrices nos van a llevar a cambios a nivel macroestructural que debían ser evaluados previo a la utilización de estos cementos de bajo pH en la fabricación de los hormigones que nosotros estábamos buscando. La finalidad del proyecto europeo en el que participamos que nosotros teníamos era construir dos tapones empleando hormigones de bajo pH un tapón corto de un metro de longitud y 1,85 metros de diámetro en ASPO, en Suecia, en el repositorio geológico profundo y un tapón largo de 4 metros de longitud y 3 metros y medio de diámetro en Grimsel, Suiza. El hormigón para la construcción de estos tapones iba a ser proyectado por lo tanto teníamos que emplear aditivos tanto superplastificantes como acelerantes pero desconocíamos la compatibilidad de este tipo de aditivos con estas nuevas matrices de cemento ya que los que estaban comercialmente disponibles pues están diseñados para ser empleados con cemento por lan convencional. Además, teníamos que llevar a cabo un diseño prestacional y los requisitos del producto final en el caso de los tapanos que nosotros fabricamos era el empleo de áridos locales procedentes de la excavación en el caso del tapón corto y áridos rodados en el caso del tapón largo. Teníamos que conseguir una trabajabilidad superior a dos horas una bombeabilidad con una longitud de manguera superior a 500 metros y las prestaciones mecánicas que nosotros necesitamos no eran muy elevadas con una conductividad hidráulica que tenía que ser además similar a la de la roca madre alojante. Para llevar a cabo este diseño llevamos a cabo un estudio preliminar en pastas y morteros pero antes quiero comentar que si bien en este caso nosotros no teníamos grandes exigencias mecánicas otra parte del proyecto que estaba llevada a cabo por la empresa sueca SKB y la empresa suiza NAGRA tenían que utilizar este tipo de materiales para la construcción de soportes de roca en las que las prestaciones mecánicas sí eran superiores a las que nosotros teníamos y ellos empleando las formulaciones que nosotros hayamos desarrollado llegaron a construir este tipo de soporte de roca con este tipo de material. Para llevar a cabo el diseño de los hormigones nos planteamos los diferentes requisitos en cada una de las fases en la pasta de cemento aparte del bajo pH que ya habíamos conseguido evaluamos la demanda de agua, la resistencia intrínseca y la compatibilidad con los aditivos a ampliar en el hormigón proyectado en el hormigón base ajustamos la relación agua-cemento evaluamos la bombeabilidad, la trabajabilidad el empleo de acelerantes ya que nos iba a disminuir la resistencia mecánica del hormigón base al producto final y además cómo nos influían los adidos locales que teníamos que utilizar porque era un requisito del proyecto y por último en el hormigón proyectado teníamos que evaluar si estábamos cumpliendo con las exigencias prestacionales a partir de la resistencia a compresión inicial y final el módulo elástico y la permeabilidad todo ello teniendo en cuenta que debían cumplir el requisito de ser materiales de bajo pH esta fue la metodología que desarrollamos para evaluar si las pastas de cemento de bajo pH eran compatibles con los acelerantes y los superplastificantes empleamos tres acelerantes diferentes y dos superplastificantes todos ellos de la casa SICA y además era muy importante la compatibilidad cruzada entre estos tipos de acelerantes a partir de los ensayos llevados a cabo seleccionamos una serie de muestras que son las marcadas en verde que nos estaba cumpliendo con el requisito que le imponíamos y al final seleccionamos cuatro mezclas de pasta de cemento de bajo pH acelerante y superplastificante posteriormente una vez que teníamos la pasta seleccionada llevamos a cabo obviamente el ajuste granulométrico de los áridos dentro de los límites impuestos por la Spirit Concrete Association para garantizar una mayor bombeabilidad estos son los áridos que empleamos en el caso del tapón corto eran de tres granulométricas diferentes y el ajuste realizado y abajo pongo el ajuste realizado para el tapón largo en el que teníamos una granulométrica inferior y solo dos tipos de áridos si bien también empleamos filo de silicio una vez ajustados los áridos pasamos a evaluar cómo podía influir la relación agua-cemento en las prestaciones mecánicas de este tipo de materiales y si cumplían los mismos parámetros que en un hormigón convencional además debíamos tener en cuenta que la resistencia requerida en el hormigón proyectado iba a ser mayor en el hormigón base ya que el empleo de acelerantes si bien nos iba a aumentar la resistencia inicial nos iba a disminuir la resistencia final y esta pérdida de resistencia la teníamos que tener en cuenta y el hormigón a diseñar obviamente tenía que tener una resistencia muy superior a la prestación exigida en el producto final teniendo en cuenta esto llevamos a cabo el estudio preliminar en morteros y realizamos la curva en la que relacionábamos la relación agua-cemento con la resistencia a compresión y vimos que este tipo de formulaciones no sabían exactamente los parámetros que los morteros fabricados con un cemento porlan convencional de diferentes resistencias por lo tanto esto teníamos que tenerlo en cuenta en el diseño del hormigón además evaluamos sus propiedades mecánicas también primeramente en mortero y pudimos observar como mientras en un mortero convencional la ganancia de resistencias desde los 7 a los 90 días no es muy significativa en un mortero de bajo pH basado en cemento porlan convencional si existe una ganancia muy importante de resistencias mecánicas desde los 7 a los 90 días por lo tanto nosotros propusimos que el requisito final de prestaciones mecánicas tenía que tenerse en cuenta a los 90 días y no a los 28 días como se lleva a cabo actualmente en la construcción para materiales convencionales por otro lado los cementos basados en CAC en los morteros prácticamente no tenían ninguna ganancia de resistencias desde los 7 a los 90 días si bien la resistencia mecánica a los 7 días era muy superior en este tipo de cementos pudimos observar que este comportamiento era exactamente igual en los hormigones fabricados con estas mismas pastas de cemento la línea verde y la línea azul son hormigones basados en cemento porlan con adiciones minerales y vemos una ganancia muy significativa de resistencias desde los 7 a los 90 días mientras que en el hormigón basado en CAC la ganancia es más limitada una vez teniendo en cuenta cómo era el comportamiento de este tipo de materiales llevamos a cabo el desarrollo de las mezclas de hormigón base estas son las mezclas que empleamos para la construcción de los tapones inicialmente para el tapón corto en el que teníamos que emplear áridos de la excavación desarrollamos tres tipos de hormigones uno basado en una mezcla ternaria con CAC, humo de sílice y ceniza volante otro basado en la mezcla binaria con un 60% de cemento porlan y 40% de humo de sílice que fue la que finalmente empleamos en la construcción del tapón y una mezcla ternaria también basada en cemento porlan para el tapón largo solo desarrollamos el hormigón con esta mezcla binaria ya que la construcción del tapón corto fue anterior a la del tapón largo y dado que esta mezcla a la que mejor resultado nos había dado fue la que posteriormente empleamos en el tapón largo y además otros partners del proyecto emplearon también para la construcción de otro tipo de utilizaciones de estos hormigones bueno, una vez desarrollados los hormigones pues llevamos a cabo diferentes ensayos para verificar las propiedades que nos venían impuestas y aparte llevamos a cabo estudios de durabilidad frente a la corrosión de las armaduras y de estabilidad y cambios de volumen dado el elevado contenido de adiciones minerales que presentaban estos hormigones sin embargo los resultados de estos estudios no los voy a presentar hoy en la charla bien, fabricado una vez llevadas a cabo pues el diseño de las mezclas a emplear fabricamos las diferentes probetas de hormigón que nos dieron pues un comportamiento en el estado fresco muy bueno que era el que esperábamos y una ganancia de resistencia a compresión acorde a lo que habíamos evaluado anteriormente en los estudios preliminares además de nuevo comprobamos como también en los hormigones de bajo pH en aquellos basados en cemento Portland se producía una disminución muy significativa del pH desde las edades iniciales de curado a los 90 días mientras que en el hormigón basado en en CAC la disminución era muy ligera y al final de hecho obteníamos pH superiores a los obtenidos en los cementos Portland de bajo pH y en todos los casos también cumplíamos con el requisito de módulo de elasticidad previamente a la puesta en obra de este tipo de materiales llevamos a cabo un estudio estadístico para analizar si el premezclado de las adiciones minerales con el cemento nos iba a influir en las prestaciones finales de material dado que hasta ahora en todos los estudios que habíamos llevado a cabo en el laboratorio nosotros empleábamos la mezcla de cemento ya previamente mezclada con las adiciones minerales y pudimos observar como ni en las resistencias a compresión que estas fueron medidas en morteros a 7 días ni en el pH el premezclado de las mezclas iba a influir en las propiedades finales de estos materiales una vez llevado a cabo este estudio ya pasamos a la puesta en obra de estos materiales en situaciones reales las primeras pruebas las llevamos a cabo en la mina escuela de Santa Bárbara en instalaciones superficiales en las que fabricamos las pruebas pero amasándolo a escala industrial por decirlo de alguna manera y pudimos observar como este amasado a escala industrial nos daba valores muy similares a las probetas que habíamos fabricado en el laboratorio con los tres tipos de formulaciones lo que obviamente pudimos decir que el mezclado a escala real no nos iba a modificar las propiedades mecánicas de estos materiales además quisimos analizar si la geometría de proyectado iba a tener alguna influencia en estas prestaciones mecánicas para ello en las nuevas instalaciones de la mina escuela de Santa Bárbara junto con el centro tecnológico AITEMIN llevamos a cabo la proyección tanto en paneles como en tubo y pudimos observar que ni existían diferencias en la resistencia a compresión evaluada ni en el módulo de elasticidad diferencias significativas también analizamos el pH y tampoco obteníamos que fuera significativo como era de esperar lo que sí observamos era una disminución de las propiedades mecánicas con respecto a las muestras de hormigón base que no estaban proyectados pero ya contábamos con ello dado que el hormigón lo habíamos diseñado con requisitos prestacionales muy superiores a los exigidos una día de los acabo estas pruebas la mina escuela de Santa Bárbara en instalaciones superficiales pues nos fuimos tanto a Suecia para la construcción del tapón corto y a Suiza para la construcción del tapón largo ya en instalaciones subterráneas a más de 200 metros de profundidad con lo cual se necesitaba realizar un ajuste de la mezcla de hormigón in situ además en el caso de Suiza ya proyectamos el hormigón sobre una capa de bentonita para ver cómo era la adherencia de este hormigón con la capa de bentonita tras estas pruebas preliminares en las que las mezclas se ajustaron de nuevo llevamos a cabo la fabricación de los tapones estas dos fotos son del tapón de las instalaciones del tapón de Suecia en este caso el hormigón se amasaba en superficie y posteriormente la cisterna bajando por la galería vertía a la máquina de proyectado y en el caso de Suiza el amasador fue diferente dado que la galería de acceso tenía unas dimensiones más pequeñas lo que utilizamos fue una no sabéis muy bien pero es una amasadora con un volumen de amasado mucho más pequeño por lo tanto también necesitamos hacer ajustes teniendo en cuenta estos parámetros en la mezcla de hormigón una vez realizados estos ajustes ya hemos acabado la construcción del tapón este es el tapón construido en Aspo en Suecia y el tapón construido en Suiza y además para confirmar que teníamos las prestaciones exigidas a este hormigón en el caso del tapón corto extrajimos testigos directamente del tapón para confirmar tanto las prestaciones mecánicas como la conductividad hidráulica incluso la adherencia con la loca madre alojante pero en el caso de Grinsett dado que es un tapón que está actualmente siendo monitoreado por el centro tecnológico AITEMIN proyectamos en paneles empleando el mismo equipo de proyectado y la misma mezcla de hormigón y ahí fue donde extrajimos los testigos para confirmar estas prestaciones y evidentemente confirmamos las prestaciones y veíamos que el hormigón que habíamos fabricado cumplía con los requisitos exigidos por último también dado que este tipo de hormigones al ser empleado en los almacenamientos geológicos profundos van a ser atacados por las aguas subterráneas queríamos evaluar cómo era la durabilidad de estos hormigones frente a este ataque dado que el ataque de aguas subterráneas nos puede llevar a generar pérdida en las propiedades del hormigón si es un proceso de degradación lento puede ser importante dada la elevada estabilidad a largo plazo que se necesita para ello llevamos a cabo los ensayos acelerados y además empleando agua subterránea del repositorio de ASPO que hasta ahora todos los estudios que se hayan publicado eran empleando agua visionizada nosotros fuimos los primeros a emplear agua subterránea real este fue el dispositivo que empleamos por el cual metíamos el agua desde la parte de arriba de la mezcla hasta la parte de la muestra perdón hasta la parte de abajo con un flujo unidireccional el agua real que empleábamos tenía un elevado contenido en clorudos y también contenido en magnesio que nos iba a afectar a las muestras como luego vimos y además periódicamente íbamos recogiendo los lixiviados para analizar el pH y la composición química que obteníamos este estudio lo realizamos en tres hormigones bases en mezclas binarias para no mezclar adiciones minerales ya que lo que queríamos ver era cómo afectaba cada una de ellas a la durabilidad del material dos de estos hormigones estaban basados en CAC y uno en OPC con homoesilice empleando la formulación que empleamos en la muestra en la fabricación de los tapones además también realizamos el estudio en los testigos extraídos del tapón corto de aspo en los lixiviados fuimos analizando periódicamente el flujo para evaluar la conductividad hidráulica y ver si cumplíamos con el requisito exigido y el pH y la composición química y en las muestras una vez pasado el tiempo de ensayo que fue de 14 meses en los hormigones base y de 2 años en los testigos extraídos del tapón pues analizamos la alteración que podrían haber sufrido estas fases sólidas en cada una de las partes de la muestra en la parte de arriba en la parte de en medio y en la parte de abajo bien respecto al resultado de los lixiviados pudimos ver que la conductividad hidráulica todas las muestras cumplían con ellas una vez llevado a un tiempo en el que se mantenía constante la conductividad hidráulica y obviamente era ligeramente superior en el caso del hormigón proyectado que es el verde que en el caso del hormigón base realizado con la misma formulación dada la mayor porosidad del hormigón proyectado en el caso del pH también en la fase de estabilidad todas las muestras cumplían con un pH muy bajo si bien la muestra de CAC con humo de silice fue disminuyendo ligeramente el pH desde valores cercanos a 12 hasta valores cercanos a 9 mientras que las demás se mantuvo muy estable entre 8 y 9 a lo largo de todo el estudio analizando la composición química de estos lixiviados vimos en el caso del hormigón fabricado con cemento porlan y humo de silice si nosotros restábamos a la composición inicial del lixiviado tomada como 0 la composición que habíamos obtenido y la relacionábamos podíamos observar que en cuanto al ion calcio al inicio teníamos una pérdida de calcio en el lixiviado pero después el contenido en calcio iba aumentando por lo que podríamos estar hablando de una descalcificación de estos hormigón y el contenido en magnesio era completamente opuesto al del ion calcio en el caso del hormigón de CAC con humo de silice teníamos pérdidas en los lixiviados tanto de calcio como de magnesio y en el caso del CAC con ceniza volante teníamos pérdida de magnesio durante todo el proceso y pérdida de calcio al inicio pero luego un aumento del contenido de calcio en estos lixiviados en el caso del ion cloro veíamos al inicio una pérdida de cloro en los lixiviados que nos estaba hablando de que el ion cloro podría estar siendo retenido por las matrices de este tipo de hormigones siendo la retención muy superior en el caso del CAC con humo de silice ya paso a los resultados obtenidos en la fase sólida al inicio muestro que teníamos buenas interfaces en el aeropasta con relaciones de óxido de calcio sílice entre 0,65 y 0,7 una vez llevado a cabo el ensayo de percolación pues observamos un perfil de alteración en estas muestras que era de 1.600 micras en el caso del hormigón proyectado y 700 micras en el caso del hormigón base lógicamente en este caso tenía mayor velocidad y además estuvo el doble de tiempo expuesto a ensayo por ello también el perfil de alteración es mayor pero también era significativo que observamos una disminución en esta zona de la relación entre el óxido de calcio y el silice en los GLCSH que nos estaría hablando de una descalcificación en esta zona de alteración y además la formación de fases sólidas ricas en magnesio magnesio procedente de la agua subterránea que empleamos por otro lado también pudimos observar una precipitación de calcita en la superficie que en cierta medida no era continua pero en cierta medida podría estar protegiendo a la mezcla a la muestra de hormigón frente al ataque del agua subterránea analizando los perfiles de X mediante microscopía electrónica pudimos observar como esta es la zona del hormigón en contacto con el agua y hacia aquí vamos aumentando la profundidad en la zona justo en contacto con el agua tenemos una disminución de la relación óxido de calcio y un aumento del contenido de magnesio pero una vez pasada esta forma de alteración ambos parámetros se mantienen muy estables en el caso de analizar el contenido en cloro también en la fase de alteración tenemos un aumento del contenido en cloro en los geles de CSH para luego también mantenerse muy muy estable el comportamiento es idéntico tanto en el hormigón base como en el hormigón proyectado pero el efecto lógicamente es mayor en el caso del hormigón proyectado por su mayor tiempo de exposición en el caso de los hormigones basados en CAC primeramente voy a contar la evaluación del que tenía humo de sílice en este caso vimos que era un hormigón muy muy estable prácticamente no observamos ningún perfil de alteración si pudimos observar que tras el ensayo teníamos un aumento de las placas de gelinita pero debido al mayor tiempo de hidratación seguramente y en este caso también observamos una precipitación de calcita más importante que en el caso anterior con lo cual nos podría estar protegiendo al hormigón frente a este ataque en el caso del hormigón basado en CAC con cenizas volantes si observamos una zona alterada de descalcificación con unas 900 micras aproximadamente de espesor y de nuevo también fases sólidas ricas en magnesio que pudimos observar mediante los análisis EDX analizando de nuevo los perfiles EDX de ambos tipos de hormigones vemos que en el hormigón basado en CAC con humo de sílice prácticamente la concentración de las matrices de silicoaluminatos cálcicos era muy estable a lo largo de toda la profundidad de muestra y en el caso del hormigón basado en CAC con cenizas volantes en la zona alterada observamos una descalcificación por lo tanto si nosotros vemos el contenido en calcio que está en naranja estaba muy por debajo del contenido en óxido de calcio que presentaba antes del ensayo y que presentaba además en el resto de la muestra que no estaba alterada y el contenido en magnesio era muy superior en esta zona alterada para luego mantenerse muy muy bajo como en la muestra al inicio del ensayo y en la muestra al inicio del ensayo y a lo largo de toda la muestra observando el contenido en cloro efectivamente pudimos apreciar la retención de estos hiones cloro en ambos tipos de hormigones siendo muy superior en el hormigón con humo de sílice tal y como hayamos detectado en los glicidiados bueno como conclusiones finales de todo el estudio podemos decir que existe una viabilidad real demostrada de emplear estos hormigones de bajo pH en la construcción de tapones y en otro tipo de construcciones en el almacenamiento geológico profundo que los materiales base cemento con elevado contenido en adiciones minerales nos van a presentar unas prestaciones muy interesantes que deben ser evaluadas obviamente en función del tipo de aplicación y que no debemos olvidar que empleando este tipo de materiales estaríamos incrementando la sostenibilidad del proceso debido al menor empleo de cemento que van a llevar al menor contenido de cemento que se va a emplear en este tipo de hormigones y nada más muchas gracias por su atención simplemente les quería mostrar también por si quieren negar más en el tema cinco de las publicaciones que tenemos respecto a estos materiales de bajo PH nada más muchísimas gracias José Luis y tenemos tiempo para algunas preguntas así que os animo a todos a participar primero darte la enhorabuena porque hay un montón de trabajo hay montones de trabajo tengo algunas preguntas en la primera parte cuando comentabas la fase acosa comentabas la bajada de álcaris vamos lógicamente con el aumento de calcio para que neutralice la fase acosa comentabas también el aumento de sulfatos en esa disolución sí entonces el aumento de sulfatos en esa disolución y una presencia de calcio alta cambia mucho la fuerza iónica de la disolución con lo cual te marca debe marcar mucho los cambios de solubilidad de todos los productos sí lo habéis notado ¿has hecho un cálculo fácil de los de calcio por pH y cosas así para ver exactamente dónde se sitúan las cas aprox las cas aparentes claro no, no lo hemos hecho porque bueno de hecho hace poco tuvimos una reunión en la que más o menos todos hayamos visto el mismo tipo de comportamientos y esta es una de de los objetivos que tenemos que hacer intentar entender un poco más cómo influye como bien dices estas concentraciones iónicas en la solubilidad de cada una de las fases porque al inicio podíamos pensar que el sulfato podría provenir de la trinjita pero sin embargo vemos que en los pH en los que estamos seguimos teniendo seguimos teniendo de trinjita y no notamos grandes cambios también es que la trinjita es tan poca la que tenemos que con los ensayos que hasta ahora hemos hecho nos es muy difícil decir si es la trinjita la que se está solubilizando si procede del sulfato de otras de otras fases pero estamos en ello estamos en ello y otra cosa es decir el hormigón al final que dosificasteis es el que tenía un 40% de humo de silice si no es un porcentaje habitual como tú sabes no con ese 40% de humo de silice parte partes file porque a lo mejor no hay suficiente por landita ¿no? para que reaccione no de hecho al observar las muestras de hormigón vemos una formación de gránulos de silice porque no está todo reaccionado lo que pasa que si haciendo un cálculo de cuánto sería el porcentaje de silice que tendrías que emplear tienes que añadir muchísimo más silice que ese porcentaje para eliminar toda la porlandita sí pero lo que pasa es que al final efectiva efectiva como para que reaccionar tienen que estar próximos la estimometría justo a veces no te cuadra no y de hecho la mezcla efectiva ronda aproximadamente el 15-20% pero para conseguir esa mezcla efectiva tenemos que añadir mínimo un 40% sí sí entonces prácticamente no se queda por landita con esa con esa formulación no entonces el calcio consideras que viene de descalsificaciones de los geles sí sí porque por landita es que no no la salvamos ni por DRX ni por ATD ni no no la tenemos ¿alguna otra pregunta? no pues muchísimas gracias por estar aquí por dejarnos un poco más tranquilos por todos los esfuerzos que estáis haciendo y os animo a seguir esta línea que parece muy interesante muchísimas gracias ¡bam! 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 ¡bam!